Vamos a decirle la verdad a los jugadores, si ellos lo están haciendo mal, vamos a decirle, hey, lo está haciendo mal, vamos a trabajar, le digo por qué, porque en el juego no le van a tener pena, en el juego, quien está en contra de él, le quiere sacar aos de la manera más fácil, entonces es cuando el niño va a ver la realidad de esa excusa que muchas veces nosotros le buscamos, bien, vamos a sentarnos con él a hablar, vamos a tratar de ayudarlo, vamos a tratar de sacar un poco de nuestro tiempo y ayudarlo, pero no le hablemos mentiras, no le busquemos excusas, si trabajamos, si lo ayudamos, el niño va a aprender a ganarse las cosas, a ganarse su posición, a luchar por una posición de la manera correcta, sin tener que buscar excusas, ni hablar mentiras, simplemente trabajar, trabajar para ganarse esa posición, porque muchas veces no medimos nuestras acciones, y todo eso que nosotros cometemos en los entrenamientos, en la casa, en el juego, no te lo van a perdonar, o tú no vas a ir, le vas a decir al lanzador contrario, oye, lánzamele suave por el centro, eso no va a pasar, el equipo contrario no te va a perdonar, entonces la mejor manera de hacer las cosas, es diciéndole la verdad, cuando lo hace mal, es, lo hiciste mal, pero cuando lo hace bien, también felicitarlo, porque muchas veces, nos enfocamos solamente a ver lo que está mal, y no vemos lo que está bien, pero ese consejo yo se lo dejo, para que podamos decirle la verdad, y trabajar con él, trabajar, decirle, mira, de esta manera lo vamos a hacer, esta semana vamos a trabajar esta técnica, esta semana vamos a trabajar la cadera, estoy poniendo un ejemplo, y de esa manera lo vamos a enseñar, a que él pueda luchar, a que él pueda crecer, y después usted mismo se va a sentir orgulloso, del trabajo de su niño, de su jugador, pero no es bueno buscarle excusa, no es bueno decirle lo que no es, porque le estamos haciendo daño, porque a lo mejor no pensamos de que, o lo mejor es trabajar, lo mejor es ayudarlo, pero no ayudarlo de una manera incorrecta, sino ayudarlo de la manera correcta, buscándole un entrenador, nosotros ayudándolo en la casa, a que él pueda, a que él pueda, fortalecer esas debilidades, y nosotros crear un buen jugador, disciplinado, luchador, con actitud, bien, ahí le dejo ese consejo, ya ustedes saben, se me cuida, muchas bendiciones, muchas bendiciones, y aquí estamos, trabajando para los niños, y aquí estamos,